Miren, estas son las cosas que nos gustan. Hoy empezamos aquí el programa de aparatos auditivos. Y me están informando que ya hay gente beneficiada. Yo quiero pedir que suban los compañeros. Aquí están. ¿Sí? Vénganse para acá al frente. ¿Y si me oyes? ¿Todo bien, hermano? Miren, esto es lo que nos trae mucha alegría a todos los que estamos aquí. Gracias, Piri. Gracias a todos. Ellos antes del evento no escuchaban. Ahora ya escuchan hasta los que no queremos que escuchen. ¿Todo bien, hermano? Bueno, esto lo tenemos que hacer. Esto es lo que en verdad ayuda a nuestra gente. Esto es lo que necesitamos. Hacer las cosas que en verdad nos traigan un sentimiento bonito por la gente del campo. Esto es lo que hace la CNC. Es lo que hace un servidor. Y no lo podría hacer sin el apoyo de todas las personas que están aquí, que son el equipo de campo. Los que andan invitando, los que andan comportando. Así como nuestro secretario de gestión social, José Luis, que ya está, que desde ayer estaba en la matanza de los animales para traer la carne. Eso es lo que hacemos. Aquí, ustedes pueden ver que hay de todos los partidos. Y esto nos demuestra que los partidos no son malos. Los malos somos nosotros cuando nos ponemos sin vergüenza y no hacemos las cosas bien. Aquí está un grupo que quiere el bien de la Cuenca de Papaloapa. Quiero felicitar a los señores. Si escuchan o nomás me ven. Bueno, aquí están. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso para todos ellos, para todos ustedes. Y vamos a seguir trabajando con esto. A ver, vamos a recoger la opinión de... ¿Ya me escucha de lejos? ¿Es perfecto? A ver qué le quiere decir a la gente. No, porque se procuren por oponerse los auditivos que son buenas. ¿Se escuchó a Juan Carlos? Sí, era lo que sí. No estaba yo allá adentro. Un aplauso para nuestro amigo. Estos son los trabajos. Salgamos a Clarita Domínguez Fargas, alcaldesa del municipio de Tlacogalpa, donde también va a llegar el apoyo. Un aplauso para la alcaldesa de municipio de Tlacogalpa. Pues bien, a los padres o a Kirin, el día de hoy, con todos sus compañeros, colegas, alcaldes, y a Juan Carlos Polina Palacios. A ver, me dicen por ahí, Cindy, que iban a tener... ¿Qué? ¿Carnel? ¿Sicuálito? ¿No? Era esto, era lo de los aparatos auditivos. Bueno, señoras y señores, les voy a pedir a Juan Carlos que pase al centro, porque los compañeros de prensa van a tomar la foto y van a dar el banderazo del inicio de las obras. Una bandera de la obra. Es una obra esto. Es una obra social. Es una obra social. Aquí se trata de ayudar a todos. ¿Sí o no? 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 Se les pedó una... Espera. Bueno, vamos a contar todos. A ver, por favor, compañeros de la prensa, díganos si está el rebejo, está lista. ¿Sí o no? ¡Quítale el palo! Ahí está, ahí, ahí, ahí. Escapil y no le sirve el palo. Ahí está. Tome la foto. Hola, Tony. Ahí está. Dice... ¡Una, dos, tres! Voy a invitar, voy a invitar a Juan Carlos y a todos los alcaldes que nos acompañen y los invitados para que pasen a despachar los primeros kilos. Ya embarrense, ya están aquí. De longaniza, de lo que haya. Bueno, muchas gracias. Y a todos les sirve, dice. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Gracias, todos. De nuevo. Hola, más. ¿Puedes saber, por favor, que ya tienen los tickets de la línea aquí en esta palacio municipal? Los que ya tienen el tipo y las otras opciones se le dio un número para los que van a estar tomando las palabras y se le digan, por favor, ya empezamos. Los tickets, por favor. Gracias, todos. Gracias.